Cada uno de los cargos de maestro tiene un titular. No siempre ese titular puede desempeñar la función. A veces pasa un cargo superior porque falta un director y pasa un maestro. En otros casos está en comisión, en otros casos puede tener una licencia por enfermedad, por asuntos particulares, por lactancia, etc. En esos casos que debemos disponer de suplentes es donde podemos llegar a tener dificultades, sobre todo en el área metropolitana, en algunas escuelas rurales mal ubicadas, puede ser en los contextos más complejos y en escuelas que requieren la disponibilidad de todo el horario del maestro, como es tiempo completo, tiempo extendido, los jardines de jornada completa. Yo diría, esas son las suplencias que estamos tratando de proveer. Para eso se van a hacer ofrecimientos en el correr de esta semana, en toda la semana de trabajo administrativo, del 23 al 27 también hay elección de cargos y tenemos la expectativa del 2 de marzo tener la enorme mayoría de los cargos cubiertos, ya sea con los titulares o con suplentes. ¿Existe interés hacia la carrera docente, hacia magisterio o falta interés de los jóvenes? No, yo diría que tenemos menos vocaciones para maestros que las que precisamos y menos egresos de los que precisamos.